Mira, yo trabajo en una agencia de publicidad. Quiero que tengas la oportunidad de modelar y salgas en la televisión. ¿De dónde ha venido? Abdul Kader, ¿estás aquí? Pero tú. Yo estaba en la carcel. Esto es lo que quieres decir. No hay prisión que pueda capturar a Abdul Kader por mucho tiempo. Excepto tú. Tus hermosos ojos. Estoy preso en tus hermosos ojos. Padre no está en casa. Vete de aquí. Está bien, pero tu madre debe estar adentro. Mina y... Mina y... Tu Abdul Kader está aquí. Saludos. ¿Saludos? Abdul Kader Eras. Acabo de salir de la prisión y vine directamente aquí. Está bien. Realmente. Tienes mi pertenencia aquí. Mi querido hijo Abdul Kader ha regresado. Abdul Kader está aquí. Trae algo para comer. Maestro señor. Maestro señor. Vine aquí para decidir algo. Dime siéntate aquí. Siéntate aquí mi hijo. Sí. Maestro señor. Decida rápidamente sobre el matrimonio. Ahora no puedo esperar más. Jare lo que tú digas hijo mío. Jare lo que tú digas hijo mío. Fue como uno este último tremendo. Ni los minutos de la casa. Io Commoco inclusive la AstraZeneca. Claro, bueno mucho más. Pero es quepostas planeare muchas cosas como el mundo. Espíritu este público. El lugar está repentinante. Tienes que動en. Emp Derek ch Estados. No es suficiente. Gracias. 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 ¿Cómo le hagan? 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 ¿Como le hagan? ¿Cómo le hagan? Toma este agua. Dame. El padre de Mina. Piénsalo una vez más. Acerca de… Sobre el matrimonio de Mina. ¿Por qué pensar en ello? Te dije. Hice una promesa con Abdul Kader. Está bien. Pero. Nuestra Mina educada. Y Abdul Kader es completamente ignorante. Y él es muy exaltado también. La ira es el orgullo de un pataán. ¿Y educación? ¿Cómo se relaciona la educación con el matrimonio? Abdul Kader me ha hecho muchos favores. Nos ha dado grandes préstamos. Si hoy somos prósperos es gracias a Abdul Kader. Sé que tienes razón pero. ¿Cuál es el problema de repensar? ¿Y Mina estará de acuerdo con esto? ¿Cómo no estará de acuerdo? ¿Y cuál es la necesidad de preguntarle? Miras a esta. No puedo estropear mi relación con Abdul Kader. Él tiene una gran influencia en esta área. Si hablamos en contra de su voluntad. No nos dejará vivir en esta zona. No quiero volver a oír hablar de eso. Y dile a Meenay. Dile a Meenay. Solo se casará con Abdul Kader. Meenay. No quiero volver a oír hablar de eso. Gracias.